El padre de Rolando y sus segmentos para recordar. Pero es un programa distinto hoy, es un programa distinto. ¿Por qué? Porque vamos a recordar a un grande que se nos acaba de marchar, Eduardo Falú. ¿Dónde andará mi chura? Por esas punas, sola, solita. Con la pollera al viento, tras la majada cariwarmita. Eduardo Falú nació cuatro o cinco meses, años, antes que yo, en El Galpón, en Salta. A 140, 150 kilómetros de la capital de Salta. Me acuerdo que pasé por ahí con... Me río porque nos tomaron por guerrilleros. Con dos muchachos de Kikilipi, cuando los tres éramos solteros. Después de ellos se casaron, yo no. Igual. Que se duerma la guitarra, hueca de voces que van, sacando a flor de la tierra, recuerdos de amigos que no volverán. Después de ese año, después que yo, Eduardo Falú nació en El Galpón. El Galpón sería un hijo de turco, el que decimos turco, ¿no? Con criollo. Lo cierto es que se distinguió en la guitarra en compositor y en guitarrero también. Guitarrista. Me dijo, sufro una pena, ir de paso sin quedar, no echar raíz como el árbol, andar nomás por andar. Me acuerdo de eso, de Eduardo Falú. Bueno, vaya un homenaje de silencio a Eduardo Falú, que se nos acaba de ir. Y también, claro, antes de ayer, cuando murió, antes de ayer. No era época para morirse. Estaba todo sembrando, sembrado de política por todos lados. Y, claro, la política hunde a los otros jueces. Hasta la próxima semana.